La final del ya tradicional torneo de fútbol organizado por la Corporación de Barrios Unidos de la Comuna 6 fue disputada por el equipo de barrio de París de Bello con uniforme rojo y azul y el barrio Florencia con camisetas a rayas negras y blancas. Al final, Florencia venció tres tantos por dos. Los goles del equipo Bellanita fueron anotados por Mauricio Nado, Andrés Estrada, Alejandro Vélez, mientras que por el equipo de Florencia marcó Johnny Mesa en dos oportunidades. La verdad nos dio muy duro la para, pero la volvimos a coger y eso es de barrio, pero uno lo siente, uno goza esto, esto es bueno, es el vicio mío y de todos, toda la alegría. Que nos siguen apoyando en el barrio para los muchachos que salen bien de atrás, para que no cogan malos vicios y se dediquen al deporte. Un año y dos meses duró el torneo deportivo en su vejísima primera edición, en la cual participaron 16 equipos.